También están implicados para cubrir las valencias, se van a los barrios bajos y se llevan detenidos a cuatro pobres diablos. Sus padres viven llorando, sus madres piden ayuda porque se han llevado a sus hijos y vive con amargura. Su nombre es cero y niña, otro le traba un caballo, pero yo le llamaría la maldición del diablo. Algunos amigos míos lucharon para quitarse, unos perdieron la vida, otros están en la parte. Ya eran felices cantando, hoy no respetan a nadie. Ya me entendí que era culpa y no pareces culpable, pero yo sigo desierto. ¡Varé! Levante esa puerta y a alguien vuelve Ahí volveremos a intentar Nunca es tarde para amar No creo Menino aquí, te he olvidado Que aunque estoy Dejo de ti, dejo de ti, te llevo, y en mi casa, como un anillo, clavado, por eso vivo, vuelve, volveremos a empezar. Vuelve, vuelve, nunca sale mal, quiero vivir junto a ti y nada en la vida no se va a cambiar, quiero que a mi mundo, sana la muerte no se va a cambiar, quiero vivir junto a ti y nada en la vida no se va a cambiar, que a mi mundo, sana la muerte no se va a cambiar. No habrá nadie que pueda separarte de su amor, porque la miel de Jesús me trabeca ni me desflore, que a mi mundo, sana la muerte no se va a cambiar, que a mi mundo, sana la muerte no se va a cambiar. Dejo de ti, dejo de ti, te llevo, y en mi casa,